... ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlaco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atlaco! ¡Manos arriba! ¡La fiesta! ¡La Marea Azul! ¡La fiesta! ¡La Marea Azul! ¡La fiesta! ¡Abreros los estudiantes! ¡Abreros los estudiantes! ¡Unidos adelante! ¡Abreros los estudiantes! ¡Vamos los estudiantes! ¡Abreros 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 los estudiantes! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Hemos demostrado una vez más que el pueblo de Madrid está en la calle, un pueblo combativo, un pueblo que no para, que está ahí. Nosotros somos un granito mar de arena en esta manifestación mundial donde millones de personas, de trabajadores están hoy en la calle. Y están en la calle porque es un día de combate y no una fiesta como nos han venido diciendo siempre, que la fiesta también, porque también el pueblo lucha, llora, ríe y también se divierte. Nosotros también estamos en esa órbita, pero vamos a decir que es un día de lucha y combativo. Nosotros desde las marchas de la dignidad hemos dado un paso más en este tipo de unidad, una unidad sin precedentes en el Estado español, que gracias a los indicados combativos y a cientos de colectivos más que están ahí con nosotros en las marchas, nos hemos marcado los objetivos que vamos a estar ahí sin parar hasta conseguirlos. Gracias. Gracias.